vamos entonces ahora para el juego número 6 técnicamente juego número 1 en el reset, pero yo voy a hacer esos cambios ahora, no son lo que más empezamos en Stadium 2, esta rápidamente vamos a seguir jugando The best of 5 se puede convertir en best of 10, dependiendo la ofensiva va, está empezando ya, nosferatu coge para 45% Vampunker para 61, va a pensar para estar saliendo, pero va a ser castigado, pero no va a conectar por parte de él Let the sword desaparece, así que Vampunker tiene que esperar a cargarlo Art Thunder conectándole un poquito más, estamos moviéndolo entonces con el Artfire 65% el Neo conectándole con un descartazo para 85 y ahora viene una situación que le causó tanto problema a Tweet al principio, al último del último juego Vamos para el Spike y estamos viendo el momentum cambiar drásticamente a favor de Ikin Pero conociendo a Tweet, siempre le gusta utilizar los burst options para poder moverse un poquito más Así que veremos a ver cuáles otras opciones van a seguir viendo 113% luego de conectar con el Fairbill El 23% extra no va a ser suficiente Rolea entonces para no ser dado con el Artfire Y logra escudar entonces también el Down Smash Y le vamos a darle entonces con el Devil Sword en la cara para llevárselo en red out 57% viene siendo el crédito adicional de ese stock Pero respondiéndole rápidamente, conectándole para 35% Y ahora Tweet está apretando un poquito más ofensiva 66% luego de conectar con Enair Esperemos cómo Mojikin va a poder responderle Nosferatu básicamente va a ponerle empate Se va en ventaja solamente Tweet Vamos a darle con Enfair para 69% Le responde para atacar con Enair Continúa entonces vendiendo con el Upper para Shark King Vamos a tirarle entonces para afuera para 82% Tratando de utilizar los Down Twits para moverlos hacia afuera Pero ahora tiene Control Tweet tratando de mantenerse en el medio Respondiéndole entonces con el Fairbill El Devil Sword va a ser agarrado Le van a tratar de tirar el Arc Thunderbill Pero no va a ser suficiente tampoco La espada le va a dar otro cantazo para 99% Tienes que tener cuidado porque se encuentra en la esquina Y eso es un Dash Attack No va a ser suficiente todavía 123% El Nair si va a ser suficiente entonces para llevarse ese stock 82% encima de Tweetbill Vamos a responderle con Dancing Blade para 93% Intentando un poco para el frente ahora Y en Fairbill Yéndose entonces para 14% 106% En comparación ahora Crédito adicional de 35 41% Mirándole con los primeros cantazos entonces Del Arc Thunderbill El Nair saliendo más para 60% Vamos a agarrarlo Tirarlo para arriba para 76% Nuevamente Shark King en este juego Ha sido toda la diferencia Para los dos competidores Y que clase de read por parte de Eking En anticipando el rol para adentro Y conectándole con el Up Smash Empatando los stocks Veremos si será suficiente Para tratar de cerrar este primer juego En el True Grand Finals En el Grand Finals Reset Moviéndose entonces un poco ya para adelante Nuevamente situación de Edge Guard El Down Smash no va a conectar todavía 43% Veremos a ver ¿Cuál va a ser la opción? Tratando de buscar el Up Air No, todavía no va a conectar Le da con Sour Spot De uno de sus movimientos Y logra combinarlo entonces Después con Backer Y se lleva el primer juego de Reset ¡Vamos! De un momento estamos viendo el Counter-Pick Vamos a poner un poquito de musiquita Rolling Hills Tremenda canción Vamos a ver si eso va a ser la diferencia Juego número 2 Vamos para Battlefield de esta vez Tenemos espacio para poder correr Y en la plataforma de en medio Poder brincar un poquito más ahí cerca Quizá es un poco más alusivo en cuestión de los proyectiles Tienes que tener cuidado cuando vaya a brincar hacia afuera Suelta el escudo rápidamente Estamos en situación de edge guard Utilización de mayor de proyectiles por parte de Tweet Evitando que Ikin se le acerque Jugando la mayoría del long run Simplemente veteando las opciones de Ikin nuevamente Y ahora Ikin tratando de montar algo de ofensiva Jugándole con un up tilt Pero no es suficiente Eso debe ser efectivamente Cayendo el arc fire A forward smash A forward smash Para llevarse entonces ese stock Vamos a responderle nuevamente con el downer Pero Tweet está jugando bastante más defensivo En comparación a previous games Utilizando mejor sus proyectiles para acumular el daño El mid range Ha sido básicamente inmaculado en este set O por lo menos en este segundo juego El power smash conectándole nuevamente This is looking like a little bit of a wash Veremos si Ikin puede responder Y ser un poquito más agresivo Se le ha estado siendo un poco difícil Poder entrarle entonces a Tweet Uh, le responde entonces con el two frame down smash Y el spike hermoso Por parte entonces de Ikin también Le parece que me escuchó Dijo no, no, no Esto no es un wash Pero ahora Tweet está teniendo un poco de problema Montar su ofensiva Porque Ikin está jugándole un poco más para adelante Black fires saliendo un poco más Dash attack va a ser castigado Pero no logra hacer nada más Después del down throw Apretándole un poquito más Dancing Blade para 59% por encima Así que ya lo averiguó Ya se le está haciendo un poco más fácil Ok Manteniendo el ritmo Utilizando las herramientas que tiene a favor Robin Ok, como todos sabemos Debería ser un proyecto Stalking Viene cubriendo bastante distancia También me quedan varios cantazos De Leven Sword todavía Saliendo nuevamente Y tremendo feo por parte Entonces de Ikin también Conecta con el backer Y así mismo Ikin le responde para atrás Llevándose los dos talks Y solamente con 82% de crédito adicional Dash attack cayendo nuevamente Para confirmarlo Esto viene siendo nuevamente Arc fire, arc fire, arc fire Gentleman jab 113% encima de Ikin Y anticipando un roll con el down smash 129% Y el arc thunder no va a ser suficiente Todavía para llevarse ese stock El ton está cargado completo ¿Cuándo lo va a utilizar? Esa va a ser la pregunta Up tilt por parte de Ikin Y tratando de jugar lo más defensivo posible Para no perder Este juego Tratar de empatar la serie Pero Tweet va a estar totalmente contento En simplemente mantenerse afuera Y ahora le toca a Ikin Moverse para adelante Loper conectando para 52% Dolphin's Dash para 66% Entonces un poquito más para el lado Forward Tweet conectando Y rapid jab Saliendo rápidamente 81% Y ya se encuentra Tweet Estamos en una situación similar A lo que estábamos viendo En el juego número 5 Que fue el que resetió el bracket Eso fue un forward smash Por parte de Ikin Empate la serie Uno a uno Luego dice Clutch play Por Ikin Juntando nuevamente A Battlefield 29 viewers Aquí en Geek Central Donado Puerto Rico Muchísimas gracias A todos los muchachos Que están aquí Muchas gracias también A Mikey the Maniac Por darnos el follow Así que se debe repartir Este stream En todas las redes sociales Que están ahora mismo Facebook Twitter Instagram Myspace Whatever you use La gran clima ya se está acercando Estamos viendo Backair Por parte de Tweet Eliminándose el primer stock De Ikin La fórmula ya la tiene Hemos visto Hemos visto su ofensiva Creciendo a medida que va pasando El set Utilizando los proyectiles Un poco más a cabalidad Pero tan pronto Ikin no pone en el ledge Se le está haciendo bien difícil Para poder recuperar Si eso es un Miss Input Por parte de Ikin Eso puede costarle Este tercer juego Tiene que tener cuidado Ahora y ser un poquito más Juego teloso Con lo que está haciendo Saliendo nuevamente Con el libro Para 16% 129 Vamos a darle con el downstil Y mantenerlo nuevamente En la distancia Vamos a buscarlo Para afuera Si es feo Porque sabe que Se encuentra en zona de peligro Y se pone a paniquear Y no se siente cómodo 60% ahora Vamos a calicarle Entonces el 4Smash Tan pronto va a tirar El Arc Fire Me gusta mucho El condicionamiento Que está utilizando Ahora Ikin De la manera Que Tweet Va a tener un poco De miedo Cuando tiene El side B Disponible Pero vas a querer Usarlo tan frecuente Sabiendo que Lo va a hacer castigado Májame uno Vamos a darle con Nosfer a tu recuperación Y solamente la diferencia Viene siendo de 2% Arc Fire saliendo Arc Thunder Vamos a conectarle Entonces después de tirar El Arc Fire nuevamente Siendo castigado 81% En comparación 87% Muitándole un poquito más Downstil Smash Para 100% Cuál va a ser la situación De Edge Guarding De Iki No logra conectar Con un 2F Back Air Pero yo con eso No voy a importar Eso es un Confirm Y tira Forward Tick En vez de Forward Smash Vamos a spikearlo Hacia abajo Que queda un Stock Todavía A Tweet El carito adicional Viene siendo De 114% Ahora Cuando era Sobre 80% 130% No tiene Brinco Pero no le importa Simplemente Cae rápido Y ese es un Up Smash Para llevarse El tercer Juego Efectivamente La diferencia De este set Fue el SD Causado por Iki Al utilizar Side B En vez de Up B Para poder recuperarse Ese mismo input Le costó El juego Definitivamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Juego número 4, estamos competidores y siendo de los mejores en Puerto Rico ahora mismo Top 3 en el Power Ranking, cambiando el escenario un poco a Small Battlefield Up Close and Personal lo quiere Iken, ese fue error mío 68% ahora con el Shark King de Tweet, Backer conectándole para 81% y manteniendo el Sage King todo un poco más convincente rápidamente evitando las opciones defensivas, vamos a ver otro error más por parte de Iken hace Fast Fall Fair y no tenía su segundo link utilizando después el Upbeat no logra capturarse a tiempo Dolphin Slash, disparándole para el Nair un poquito más seguro ahora vimos como el momentum cambió drásticamente a favor de Tweet luego de comenzar este Reset de Grand Finals algunos errores de ejecución que se pueden estar mejorando y estos dos Arc Fires a UpSmash para confirmar Tweet a la ley de uno para llevarse Golden City esta semana intentándole un poquito mejor ahora Dolphin Slash para 89% y entonces un poco más hacia adelante 98% ya tiene que tener cuidado que no lo vaya a caer con el Arc Fire 18% se está encontrando, el Nair no va a conectar por parte de Iken, simplemente lo va a esperar hacia atrás 108% lo va a estar agarrando y tirando entonces para adelante el Fair va a conectar pero no va a ser suficiente para llevarse entonces a Tweet cuál va a ser la opción ofensiva, va a tirar el Up Fair a Fair para 152%, cuál va a ser la opción para recuperarse Dolphin Slash para entonces llevarlo hacia afuera Directional Air Dodge para adelante no tenía el libro así que no había opción para poder recuperarse pero a Iken le quedan todavía dos Stokes para poder entonces forzar ese juego número 10 en este Grand Finals Reset está conectándole por parte de Tweet que mantiene Stage Control vamos al Arc Fire moviéndonos con el Backer para mantener a Iken hacia afuera 100% tratando de conectar con el Fair para poder tratar de eliminarlo y se va a acabar esto pero no va a ser suficiente todavía 107% en comparación vamos a darle con los Multi Jazz para 75 recuperación por parte de Tweet continuando para adelante Get Up Attack para poder tratar de resistear el Neutral 119% se encuentra la Alucina ahora zona de peligro con el Arch Thunder 130% moviéndose para adelante ahora se encuentra con el Fair 87% en comparación vamos a tratar de tirarle para adelante es un Up B quizás fue un error de ejecución y no logran castigar Iken con eso tratando de conectar con un Forward Smash en comparación 87% a 130 queremos ver cuál va a ser la opción ofensiva a Forward Smash para enviar a Tweet hacia afuera continuando entonces para adelante recuperación por parte de él va a ser roleando nuevamente posición bien similar a lo que hemos visto anteriormente en cuestión de los diferentes Death Traps que puede estar haciendo Iken y eso es un Down Smash para llevarse la gran final y Tweet se lleva a Golden City esta semana aquí enero 8 de 2022 ganándole a Iken 3 a 1 tremendamente jugado por ambos competidores y por los demás